Eres mi madre y padre Eres mi diosa y papá Eres mi madre y padre Eres mi diosa y papá Eres mi divina madre Cristo, alá, Buda y Rama Eres mi divina madre Cristo, alá, Buda y Rama Eres mi divina madre Cristo, alá, Buda y Rama Eres mi divina madre Cristo, alá, Buda y Rama Eres mi madre y padre Eres mi diosa y papá Eres mi madre y padre Eres mi diosa y papá Eres mi madre y padre Eres mi diosa y papá Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare JARE RAMA, JARE RAMA, JARE 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 RAMA, JARE RAMA, JARE JARE Eres mi madre y padre, eres idiosa y papá Eres mi madre y padre, eres idiosa y papá Eres mi divina madre, Cristo a la puta y mamá Eres mi divina madre, Cristo a la puta y mamá Eres mi madre y padre, eres idiosa y papá Eres mi madre y padre, eres idiosa y papá JARE RAMA, JARE RAMA, JARE JARE Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!